deje bye ahora sí estamos listos tenemos 13 diferentes plastillos pero dentro de esos platillos tenemos diferentes sabores por ejemplo la norma tiene tres sabores de torta la chiclín tiene cuatro sabores de tacos la vez y tiene la horchata y también tiene la chile o chile la americana tiene dos sabores de gringas y el tiene dos sabores chilaquiles de salsa roja y chilaquiles de salsa verde ok es cierto la jenny contigo en la decoración los puntos van para las bichas no para usted ya va solo el platillo no van porque pero si está listo chile comenzamos ya chile usted me indica ok red ok empezamos de este lado o del otro lado a ella y a ella comenzamos de allá para acá hoy aquí por allá allá porque fíjense que sabe que sabe que lo que estaba aquí porque hay aquí por allá dígame una razón porque este volado dulce no es que sabe por qué le estoy diciendo que comience de allá espérense 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 sabe por qué mire ve sabe por qué le estoy diciendo yo que comience de allá porque dijo ya no ah para que pruebe de último vamos a ir hasta allá eso me imagino yo si 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 pero sabe por qué vamos a comenzar de aquí donde está la entrada donde está la entrada aquí vaya porque ahorita ya va a oscurecer verdad y allá tenemos mejor iluminación cuando imagínese y también si voy para allá el reflejo de aquella luz también para allá entonces usted va a ir así así no para allá sino que de aquí para allá ajá ok vaya con permiso gracias primera anotación Gladys antes que nada chicas mujeres inútiles déjenme decirles que no se mira tan mal se mira bien se mira bien pero no sabemos cómo va a saber si bien o mal por ejemplo la sirena uno puede confundir claro claro a veces se mira bien pero terminó ¿viste capaz de hacer eso? porque mire esto bórreme eso bórreme aquello bórreme todo bórreme todo bórreme nadie le puede comer y ahí tres putas vaya Gladys ajá ¿cómo se llama su platillo? mole mole ok vamos a ver sirena ¿cuál es el punto primero? eh proceso proceso procedimiento procedimiento ok procedimiento proceso sirena conserva conserva ok procedimiento sirena déjeme preguntarle qué paso siguió usted para hacer esto qué receta de los cinco videos que viste bueno yo vi uno donde se zancochaba el pollo le puse ajo, cebolla, chile para que agarrara buen sabor cilantro y luego este lo saqué y es con la sopita esa, este, antes puse a sofreír lo que fue cacahuate cacahuate le fue semilla de almendra, canela, también llevaba chile de árbol, llevaba chile guajillo, llevaba clavo, clavitos de comida, de olor, clavitos de olor, clavitos de olor le puse y también chocolate, una de chocolate, y le puse también lo que era panela de dulce eso en la panela de dulce 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 y luego después puse a sofreír con aceite de comenteca de tunco ah armando que lo pruebe el chile guajillo todo puse a sofreírla mientras todo y luego después lo licuése y le puse a asar lo que era cebolla, tomate, chile verde y todo junto lo licué con el lo que era el chocolate esto licuado y deje el chile de árbol el que pica algo que tipo de carne es sirena de proteína es de pollo pero es muslo 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 entonces sirena entonces es de pollo si carne porque sigo consumiendo conservando ok entonces sirena en procedimiento usted que se lo sabe de memoria le vamos a poner un 10 porque se lo sabe todo huela va ganando, ahorita va ganando al final hay que ver el sabor segundo punto chile descuadre ok sirena usted se me quiso descuadrar al ultimo yo por ayudarle le dije y esto que es porque estaba todo marchito como que lleno de decirle cambiarlo porque esto estaba arruinando la presentación vaya y que le dijo ella ajá y ella me dijo deja de tocarme eso por favor y tuvo que es cierto tuvo que intervenir y le dijo sirena no se descuadre a ver donde recapacito ella o sea que tiene razón o sea que ya si ya si la salvó es que estaba bien achurradito porque una parte que la venía así ah es que fíjese que así venía ya venía así de allá si todo como una sonrisa como una cachiporra va una sonrisota hermosa ajá pero ella no me salió bien enojada y yo te quería hacerle un favor para la hora que yo hasta allí se la hubiera así es que por ese medio de escuadre que tuvo como ahora casi nadie se descuadró medio de escuadre va a bajar dos puntos así que le vamos a bajar a ocho ocho al medio de escuadre dos puntos ocho de escuadre si ok esta bueno esta difícil viejo va ahorita va en primer lugar luego si 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 claro ahorita va ganando la gladi hay fe hay fe luego sirena en la presentación esta bonito pero o sea muy sencillito porque no mas tiene raban aguacate y esa cosita ahí es como la nai así que en presentación a usted le vamos a poner sirena un 7 imagínate 7 la regó le hubiera puesto una piedra de esa brillosa la regó una piedra de esa brillosa pero te lo digo para ser vos que no sos nada delicada ni fina está bonito está perfecto si es que la sirena lo conozco yo y esta mujer de delicada no tiene nada claro claro hasta yo podría decir que eso te lo ayudaron a hacerlo si pero no fíjese no no creo que no no puede no puede no puede la norma le ayudó yo y no yo iba diciendo pues la nayeli gran amiga de ella pero que ganara si dice que esta bonito para ser vos esta bonito pero si vemos otra presentación hay mejor entonces te mereces un 7 la nayeli gran amiga de ella si yo creo que quizás quizás vaya entonces hoy viene el sabor vamos a ver Armando vamos a ver todos estamos abri ahorita así que le vamos a mirar fíjate que a mi así no se me antoja Armando que lo pruebe es de pollo y si lo puedo probar lleva tu ah pues podrás comer el aguacate lleva tu con arrozito ahora don Johnny para ver si el arroz la salva es que el arroz es parte de la presentación o si no el hospital lo salva usted los doctores que es seguro sale caro el seguro paga todo no imagínese que en este video mire ve imagínese que después de este video salga un este un anuncio al este al cadet se me había olvidado que le puse 4 ajos así que mi gente póngale ajo también ah pues chile bajarle 9 por favor no 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 que dice pues Clady no porque para que la receta vaya completa no se aprendió todo entonces el proceso no va bien pero que vean el video que vos viste mira Sirena lo promo dos veces a ver a donde le falta aquí aquí papi denme un lenguetazo quiero ver gracias baby mira ahí estamos ok Sirena yo que opina usted como todo un profesional en comida mexicana le sabré decir algo mire el sabor no está mal pero esto era no es pollo verdad ok el problema suyo es que no me dio la panela media leche una leche entera eso exactamente no por eso porque era poco era un cuarto entonces lo que a usted está pasadita es la panela se le siente demasiado el sabor a la panela muy dulce está no es que lo dulce no tiene nada que ver pero si el sabor de la panela pierde lo que es un mole porque el mole tiene que saber más como una combinación de chiles chiles secos licuados para para la salsa esa y ahorita se le siente si está rico el picantillito y todo está rico pero el sabor del mole que yo recuerde cuando le he probado es un sabor bastante fuerte pero pero mirabe yo en el video vi que un entero le metió pero un poquito pero ya dije no yo le voy a poner entero yo le voy a poner el agua entonces déjeme decirle de que de picantillo está riquísimo rico un picante como suave bueno bueno dulzoso tal vez le falta también un poquito más de sal porque está más dulce muy dulce y se le siente mucho el sabor a la panela panelón y si le hubiera puesto un poquito más de sal o sea poquito tampoco dejarlo salado tal vez le hubiera matado un poquito lo dulce y se hubiera sentido un poquito más de sal azúcar rederechado usted dijo está diciendo que está muy dulce ah pues si sal pero no está mal o sea la salsa picantilla pero si está muy dulce está muy dulce está muy dulce está muy dulce estoy tratando de recordar el mole que yo he probado pero lo probó bueno aquel o malo es que estaba más fuerte de sabores hasta como se sentía como pero lo sintió rico o no lo sintió rico el que probó antes para mi gusto no porque y este para su gusto como está don Johnny está bueno está bueno está bueno porque está más dulce que fuerte de sabores de chile ajá pero se siente el chilito pero si yo lo comparo con lo que he probado de mole antes este no tiene el mismo sabor a mole ya me entendió te voy a decir algo diga tal vez porque yo lo hice natural natural